¿Cuándo te quedaste? ¿Cuándo te fue? ¿Cuándo te fue? ¿Cuándo te fue? ¿Cuándo fue mentira? ¿Cuándo te fue? ¿Cuándo te fue? ¿Cuándo te fue? ¿Qué hombre más desarmado? ¿Cómo le haces a pañar? ¡Infeliz! ¡Desarmado! Ella no lo merece, ¿eres? ¡Muérase! ¡Muérase, muérase! ¡Muérase, muérase por malo! No puedo darles que... ¿Quién? ¿Quién? Ay, no, pero... Ay, pero... Ay, es que yo... ¡Ay, cómo lo odio! ¡Te odio, Ricardo Miguel! ¿Cómo le haces eso a María? ¡Ay, bien! ¡Ay, ella es tan buena y tú eres tan desarmado con ella! ¡Ay, no! No deberías ponerte así. No deberías ponerte así. Es una simple novela. Nada de eso es real. Te ves súper ridícula en eso. Deberías aprovechar mejor tu tiempo. Es que... Ay, ¿a usted qué le importa si es una novela, es mi vida? ¡Ay, María Ángel! ¡Ay, ella es tan buena! ¡Ay! 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 ¿Y usted quién es? ¿Y cómo entró? ¿Quién lo dejó entrar? ¿Cómo se llama? ¡Ay, a ver! ¡Responda! ¡Ay! Si dejas de hacer tantas preguntas, tal vez te podría responder. ¿No te parece? ¡Pues entonces, responda! ¡Veamos! Soy el tiempo. Más específicamente, tu tiempo. Vengo a hablar contigo. Nadie me dejó entrar. Yo entré solo. A tu cuarto entré por esa puerta. A tu casa no lo sé. Simplemente moví el llavín y entré en tu habitación. ¿Pero cómo? ¡No! ¡No! No te preguntes porque no te pienso responder. Es un secreto. Ya te dije, me llamo Tiempo. Vengo del pasado, estoy en el presente y me dirijo hacia el futuro. ¡Ay! Una vez más. Soy Tiempo. Tu tiempo. ¡Pero! ¿Qué tiene que hablar conmigo? Como te dije, soy tu tiempo. Y me han enviado porque no me estás usando de la forma correcta. No. En otras palabras, estás echando tu tiempo por la ventana. Por la ventana. ¡Ay! Pero si yo no he tirado nada por la ventana. No has tirado nada por la ventana. No. Veamos. Naciste en 1978. Hasta el día de hoy, lo único que has hecho es ver tele, ver tele, ver tele y ver tele. ¡Ay! ¡Ay! Pero es que... ¡Ay! Es que a mí me fascina la tele. Miren. Entre mis amigas, yo soy la que me sé todo sobre las novelas. Es que... ¡Ay! ¡Pregúnteme lo que quiera! ¡Pregúnteme que yo se lo respondo! Yo sé todo de la televisión. ¿Y? ¿Cómo? ¿Y? Sí. ¿Y? ¿Eso de qué te ha servido? ¿Acaso has logrado algo más que eso en esta vida? ¿Tu familia, tu alma, tu espíritu? ¿Qué has hecho con ellos? ¡Ay! Amigos. Si yo no tengo amigos y... ¡Familia! ¡Ay! ¡Ni les importo! Allá mi esposito y mi hijo se fueron para el paseucho ese de la iglesia. Y yo les dije que no quería ir. Pero es que yo no les importo. Ellos no me hacen caso. Y cambio... ¡Ay! ¡Mi tele presión! ¡Ay! Es que... ¡Ella! ¡Mire ella! Ella no se enoja conmigo aunque pues a veces yo le grito y la trato mal y... ¡Ay! Es que ha estado conmigo desde que soy chiquitita y... ¡Ay! La verdad nunca me ha abandonado. ¿Amor? ¿Qué? ¡Amor! Esa caja inerte y sin vida, repleta de imágenes vanas, que necesita de ti para tener vida, para que lo enciendas. ¿Eso te puede dar amor? Tú puedes amarlo, pero eso no te puede devolver amor. ¿Sabes qué? Eso a mí no me importa. Es suficiente. Ya no pienso perder más minutos y segundos contigo. Por lo tanto, me dedicaré a darte el mensaje que mi jefe te ha enviado. ¿Un mensaje? Espero que sigas igual de emocionada después de lo que te voy a decir. Ok. Veamos. Ya que has perdido mucho tiempo y no lo has aprovechado, se te darán sólo 24 horas de vida. Si al cabo de las mismas no has aprovechado bien tu tiempo, yo vendré por ti para llevarte. Espere, espere, me río. Buenísimo. Muchachos, ya puedes salir. ¿Dónde están las cámaras? Oiga, buenísimo. No, es broma. Te estoy hablando en serio. Ay, pero sí. Sólo te quedan 24 horas de vida. Ay, pero qué carácter, oiga. Bueno, ese es el mensaje y punto. Sólo te quedan 24 horas de vida. No, 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 espere, espere. ¿Es en serio? Ay, 24, 24 horas. Ay, no, pero, ay, no, pero eso es muy poquito. Ay, ay, tené otra oportunidad. Por favor. Tus segundas oportunidades se acabaron. Las desperdiciaste todas. Pero, ay, es que, ay, mírenme. Todavía estoy muy joven y bella. Y, ay, tengo mucho por hacer y aprovechar. Sólo lavando y restregando y no, no ha disfrutado de la vida. Ay, por favor, regáleme un poquito más de tiempo. ¡Ja! Que te dé más tiempo. Sí. Si tiempo es lo que te ha sobrado, niña. Me tuviste para sacarme provecho, pero me ignoraste. Jugaste conmigo y no me diste la importancia que merezco. Me tuviste para ver televisión, para comer, dormir, pasear, quejarte de tu familia, chatear, textear, internet, en fin. No buscaste nada bueno para hacer conmigo. Y mi jefe se cansó de eso. Consideró que no me estabas usando de acuerdo al manual. Y por eso decidió darme de alta. Ay, oiga, yo sí conozco ese libro. Ay, pero la verdad es que no me quedaba tiempo para leerlo. Ya te lo dije. Te quedan sólo 24 horas. Si al cabo de las mismas no has hecho nada productivo, vendré por ti. Por cierto, escucharás unas campanadas en cuatro ocasiones distintas. En la última vendré por ti. Por lo menos una hora debes aprovechar bien para que te salves. De lo contrario, ya te lo dije. Una hora. Si eso no es nada. A ver, eso significa que tengo 23 horas para divertirme. Ay, no puede ser. La primera campanada. Ay, no. Ay, tan rápido. ¿Qué hago? Ay, pero... Ay, pero ¿cómo así? Ya no, huila otra vez. Ay, esa campanada. Ay, no, pero es que ya sonó la primera campanada. Yo tengo que hacer algo. Ay, ¿qué hago? Ay, pero faltan 24 horas. Termina de ver la novela. Ay, aunque mejor termino de ver la novela. Un ratito, un ratito. Y luego hago la hora que necesito. Luego puedes ir a tirar unas películas. Con seis horas que gastes, no tiene nada de malo. Nada. Ay, no. Esta novela ya está como aburridora. ¡Ay, ya sé! Voy y me alquilo unas películas y... Ay, un ratito. Y con la horita esa que necesito para salvarme. Solo hago rápido. Ay, esto está bueno. Ay, esta película está buenísima. Comparada con la otra estrés esta está buenísima. Ay, la otra está guapísima. Ah, bueno. Las tres también, sí. Sí, sí. Las tres también. Ay. Ay, no, no. ¿La segunda campanada? Imposible. Pero siempre... ¡Ocho horas! ¡Ay! ¿Y a qué hora se me fueron ocho horas? ¿Cómo así? A ver, a ver, a ver. Hagamos cuentas. Ocho horas. Dos horas de solo novelas. Ah, cinco horas y media viendo películas. Y media hora en ir y regresar de alquilar las movies. Sí. Mira, ocho. Ocho horas. Ocho. Ay, sí. Tienes razón. Ocho horas que... Ay, suave, suave. ¿Y usted quién es? ¿Es conmigo? No, con el televisor. Ah, bueno. Sí, en la tele. Ay, pues por supuesto que es con usted. Cómo hay tanta gente loca por ahí. Ay, sabe que tengo que hacer la chistosita y me dice quién es usted y qué hace aquí. Ay, soy distracción. Placer en conocerte. Bueno, aquí llevamos años viviendo juntas. Distracción. ¡Distracción! Ay, pues con razón perdí ocho horas por su culpa. Ocho horas no, mi amiga. Toda una vida. Ay, ¿sabe qué? Amiguita. Se me va ya de la casa. Pero es que es ya. Qué carácter. Así, quién no se va. Ay. Ay. Ay, no, no, no. A mí me va a dar. Ocho horas perdidas. Ocho horas. No, espera. Cálmate, cálmate. Ay, no, 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 no. Ay, yo me tengo que poner a hacer algo que sea leer este libro un ratito. Tengo que hacer algo ahora, ¿sí? Sí, pero ahora estoy muy cansada. Mejor duerme un rato y luego me levanto. Con dos o tres horas más que duerma es suficiente. Ay, no, 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 no. Esto ya me dio sueño. Seguro por ver tanta tele y este libro está como aburrido. Ay, no. Yo creo que... Oh, espérate. Ay. ¿Me voy a dormir una horita? Ay, no sé, pero un ratito para levantarme con fuerza. Ay, el almohadito llamó mi nombre. Oh, oh. ¿Esa es la tercera campanada? Pero, ¿cómo así? Se apenas han pasado 16 horas Ay, no, 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 pero 16 horas, ¿cómo se fueron? 16 horas tan rápido, pero es que ¿cómo es posible? Mira, el desayuno lo quiero en la cama, los huevos bien revueltos, y el jugo que sea de manzana Ay, porque la naranja me producí una acidez Ay, no, 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 no Es que, ¿sabe qué? Padre sí, dígame ya mismo, ¿quién es usted que hace aquí? Ay, ¿qué pasa? Ay, un terremoto Ay, ¿qué terremoto ni qué nada soy yo? A ver, conteste, conteste, ¿quién es usted? ¿Acaso no me conoces? Soy Pereza, he estado contigo toda tu vida Hemos pasado, ay, inolvidables noches de sueño Con una que otra pesadilla Ay, pero inolvidables, al fin Hermosas tardes de fiesta Perdón, si es... Si es todo, ¿todas? Ay, no, 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 no me diga entonces ¿Usted? Ajá, estás en lo cierto Yo soy la culpable de tu pereza Sueño Ay, a veces cansancio Ay, no, 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 mi hijita 16 horas perdidas Y la mitad durmiendo por su culpa Y solo fueran 16 horas Ay, yo no estaría tan preocupada Ay, hay otra, otra ¿Sabe qué? Usted también se me va de mi casita Pero es ya Por al menos puedo quedarme en tu cuarto Ay, es que tu cama está Pues, mi hijita Se va ya Yo solo decía Por aquello que quisiera también Otro ratito Uno Dos Tres Yo entendí Yo entendí Ay, no, 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 no A mí me va a dar un saponcito 16 horas 16 horas Oh, la, la Tiene hambre la que tengo Ay, no Ay, ahora me dio hambre Qué culo Tengo una idea Sí, magnífica idea Veamos Este lugar está Perfecto La Pizza Express Está un poco lejos Pero para que pase Me quedo Tengo una idea Tengo una idea Buenísima La Pizza Express Voy a llamar Ay, a ver Ah, mira Este es automático aquí A ver ¿Cómo es esto? Ah, estos televisores modernos Con teléfono incluido Esto es una cosa terrible ¿Aló? Sí Sí, sí, sí Ay, sí Soy Fabiola Ay, cómo me reconoces Tan querido Sí ¿Era para pedir una pizza? Ajá Sí, sí La misma de siempre Sí Ay, no Mejor una napolitana Espera Una napolitana Que cambie el menú Ay, no ¿Sabes qué? Mejor una Una napolitana Sí Ay, para variar Para cambiar el menú Sí ¿Qué? Ah, sí Ay, me ganó una gratis ¿Sabes? Yo no me enojo ¿No? Nosotras tampoco ¡Pizza! 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 Sí Sí, es que Ay, con este aparato Casi no te escucho Ay, pero sí Tan querido Muchas gracias Ok Bueno Ahí nos vemos ¿Cuánto? ¿Una hora? No, yo sé Que están siempre Muy ocupados Ok, nos vemos Chao A ver Esto es increíble Estas cosas modernas Oye, pero Una hora Ay, no Yo ¿Qué voy a hacer En una hora? Ay, sigamos viendo tele Toma Sigamos viendo tele No, mejor tomamos un rato Tomamos chips en lo que viene la pizza Vamos Pero no es que la comida todavía no Ay, ay, ay Un momento ¿Qué? ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Oiga, 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 oiga ¿Y usted quién es? Ay, soy distracción Ya te lo dije Ay, no, no Hombre, usted no ¿Usted quién es? Pereza Mi nombre es Pereza Ay, que me moría la tuya No, tampoco Tú 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 Sí Cuidado a la cara Por estar mirando para atrás ¿Usted quién es? Ay, no te hagas Si somos como hermanos Te conozco desde que eres chiquita Chiquita Yo a usted no lo conozco Qué pena con usted Pero yo a usted no lo conozco Soy el hambre El autor intelectual de esas dos pizzas que vienen en camino De cada vez que te comías esas cerepas bien calientitas Y cuando las partías el queso se estiraba así ¿Quieres chips? Ay, no, 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 no Esto no está bien Esto no está bien No, 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 no Ustedes me hacen perder mucho tiempo Y yo necesito hacer esa ore Ay, no, es que es el colmo Ustedes se tienen que ir No, 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 no Tú a nosotros no nos puedes echar de acá Porque ya formamos parte de tu vida ¿Qué? Y por más que nos quieras Y hablando de expulsar Ya va a empezar Mira a quién va Y a ver, siéntate No, 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 no Siéntate, siéntate Un ratito Ve, ve Un ratito Ay, no, 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 eso está mal No, no, yo tengo que hacer la hora Ay, sí Siéntate De cocinar De salvar Nosotras te ayudamos Siéntate Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Oye, es que a mí me fascina Mira a quién baila Ay, la patista Mira a quién baila A la marido Ay, la salve ¡Gracias! 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 A la marido Ay, no, no, no puede ser ¿Esa era la última campanada? Ay, un momento, no, no, no Una hora, una Ay, ya no tengo una hora ¿Qué voy a hacer? Ay, no Yo tengo que, yo tengo que hacer algo Ay, yo voy a salir, yo tengo que hacer algo ¿Estás lista? No, no, espere ¿Usted quién es? ¿Qué pienso yo? ¿Quién? Soy alguien a quien todos temen No soy muy bienvenido en la vida de ninguno Pero irónicamente muchos me buscan con locura Haciendo cada tontería Al final nos encontramos en el camino de la vida Ven, ha llegado tu hora Es tiempo de partir Ay, usted está al lado Ay, no, no me diga que usted es Es el merito, yo soy la muerte Ay, no, no Tu amigo ¿No te alegras de verme? No Ay, no, pero Un momento, un momento, un momento Yo puedo tener más tiempo Mire, mire, yo, yo ya iba a salir No, yo ya iba a salir Yo ya iba a salir a hablarle a la gente Ay, por favor Veamos 24 horas Sí, así es Ya se comieron las 24 horas No, pero mire, yo iba a salir Tu tiempo ya acabó Por favor, mire, yo iba a salir a hablarle a la gente Por favor, por favor Es el libro que nunca te interesó ¿Cómo vas a hablar de algo que nunca viste? Y el cual no sabes nada No me importa, yo me invento algo Pero por favor Por favor, por favor Por favor, dame otra oportunidad Te lo pido Ay, por favor Tus oportunidades se han acabado Ay, no Es tiempo de partir Vamos a militar No No tengo tiempo Tengo mucho trabajo a ti No, por favor, no es la oportunidad Por favor, no ¡Vámonos! Por favor, no No Y tú ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Vámonos? Gracias.